Lo que nos grabe para hablar de esto, querido Manuel, y ya con esto cerramos, estamos muy cerca ya de la conclusión del sexenio, y por supuesto que hay muchísimas circunstancias propositivas que los fachos no quieren aceptar, que las mismas personas que se identifican con la clase media alta y la clase alta tampoco quieren reconocer por el dogma que tienen en cuanto al odio profundo y patológico en contra de López Obrador. Ahí están los datos económicos, ahí está la disminución absoluta del desempleo, ahí está la fortaleza del peso como divisa frente al dólar, cómo es que sigue rondando los 17 pesos después de que se disparó hasta los 25, ahí está la salida de 11 millones de mexicanos de la pobreza, los programas sociales que se pueden conseguir gracias a que hay una ausencia, al menos en el gobierno federal de corrupción, esa austeridad republicana que nunca habíamos visto, la venta del avión que tanto les dolió, pero que efectivamente por primera vez en la historia vemos a un líder mundial utilizando aerolíneas comerciales para desplazarse hacia los sitios en los que tiene que participar como mandatario mexicano. Hemos visto también una lucha para que se pueda establecer internet en todas partes, en todo México. Hemos visto un cambio también inherente en cuanto a nuestra política energética, totalmente apostándole a la inversión y apostándole al crecimiento energético en México. Vamos, una cantidad impresionante de obras de infraestructura, estos programas sociales, son una cantidad exorbitante de circunstancias propositivas, pero hay escollos, hay que hablar de esos también. Hay que hablar del escollo de la seguridad que se viene arrastrando precisamente desde tiempos en los que el comandante Borolas, Felipe Calderón, le declaró la guerra a supuestamente los cárteles que después nos dimos cuenta era una mentira. El gobierno de Estados Unidos determinó al declarar culpable de varios delitos de narcotráfico a Género García Luna, determinó que en todo caso era un narcogobierno, el de Felipe Calderón, les guste o no. Esto pues se viene arrastrando de aquel entonces y en la opinión de este humilde periodista pues será una circunstancia que podrá solucionarse de manera paulatina y generacional. Pero hay otra circunstancia que sí nos quedó pendiente este sexenio y hay que mencionarlo, es el de la justicia, el de que enfrenten las consecuencias penales de sus actos, personajes precisamente como Felipe Calderón, otros expresidentes como Enrique Peña Nieto, Ernesto Cedillo Ponce de León, el mismo Carlos Elías de Gortari, por supuesto Vicente Fox, le ofrezco disculpas. Queda pendiente una cantidad impresionante de casos de corrupción que no tuvieron de alguna u otra forma salida ni solución en manos de alguien como Alejandro Gertz Manero, que ya no sabemos pues nada de él en los últimos tiempos al frente de la Fiscalía General de la República, después de que durante mucho tiempo nos pidieron paciencia ante la complejidad supuesta de los casos, bueno, pues ya hemos visto cómo muchas veces ha ganado, por ejemplo, Lozoya, muchas veces ha ganado, por ejemplo, le ha ganado a esa Fiscalía General de la República, le han ganado personajes como el abogado de los puercos poderosos, Juan Collado, y hay un clamor en el pueblo de cómo es que, bueno, no están de acuerdo con una de las políticas del presidente López Obrador, la política de perdón sí, olvido no, y hay una exigencia para quien quiera que sea el nuevo presidente o presidenta de México de que estos personajes sí enfrenten las consecuencias penales de sus actos. El mismo Paco Ignacio Taibo II en entrevista exclusiva con Sin Censura nos dijo que él aspiraba a que la doctora Claudia Sheinbaum gane las elecciones y finalmente se pueda establecer pues algún tipo de circunstancia para que estos malvados corruptos enfrenten esas consecuencias penales. ¿Qué opinas tú de esto, querido Manuel? Sí, sí, estoy de acuerdo que ese fue el tema pendiente y estoy viendo, por ejemplo, todas las lo positivo que ha habido en temas de seguridad ha sido muy localizado, o sea, ha sido en estados como la Ciudad de México, ha sido en Veracruz, me comentan, tengo amigos allá, amigos costeños, que me dicen que ha mejorado con el profesor Cuitláhuac, que como hasta Monreal lo andaba saboteando, si nos acordamos de eso que hizo Monreal, porque ahora anda muy sonriente ahí ese señor, pero pues también quería darle ahí una especie de golpe judicial a Cuitláhuac. Entonces, vemos cómo en zonas del país estos temas de feminicidios, de violencia, ataques con violencia mejoran, y cómo vemos lo que ocurrió recién iniciado en el sexenio de la maestra Delfina, por ejemplo, en esa zona limítrofe del Edomex, este acto de violencia, y cómo la zona, por ejemplo, del Bajío, es la más violenta, gobernada por el PAN, es la más violenta del país, o sea, lo que era antes, hace 15 años en el sexenio de Calderón, lo que era Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, ahora es, ahora es Guanajuato, ¿no? no nos deja de llamar la atención cómo los estados gobernados por el PAN son los más violentos, pero sin duda, sin duda, es una deuda pendiente, digo, no deja de ser terrible, pero las cifras indican que, por cierto, ya nos están falseando porque las cifras con Calderón y con Peña no sabían ustedes que estaban maquilladas, ¿no? Se reportaban menos muertos y desaparecidos que los que fueron realmente, por eso se habla que lo que pasó con Calderón fue hasta una limpieza étnica, ¿no? De migrantes y de gente pobre y pues cómo no lo iba a hacer si Calderón fue impuesto en parte, fue apoyado por Estados Unidos y puede ser, ¿no? Digo, es una versión que parte de esta, de los tratos que él hizo para entregar al país y para que lo apoyaran porque este señor llegó sin apoyo popular y nunca lo tuvo ni lo tendrá y yo sostengo que hasta el momento en que fallezca la gente lo va a seguir detestando por los siglos de los siglos al carnicero de Michoacán. Pues parte fue hacer estos programas coercitivos, ¿no? Inundar nuestro país de armas estadounidenses y bueno, pues las consecuencias ahí están, ¿no? Los homicidios se estabilizaron y comenzaron a bajar poco a poco. Creo que en ese contexto va a ser un poco ingrato para el presidente que ya va a salir en meses eso porque creo que quien va a cosechar esos resultados va a ser Claudia Sheinbaum que todavía indica que va a ser la presidenta. Pero sí, sí, no vamos a meter la cabeza en una, en el arena como dicen que hacen las avestruces, ¿no? Sí, sí, es lo más, lo más, este, lo más urgente y lo que queda pendiente en cierto grado en zonas muy localizadas del país, zonas de conflicto, es este, es la seguridad que por cierto estos señores que del PAN y del PRI que ahora se llenan la boca de que la violencia y la violencia estaban usando mucho el tema que me parece lamentable de los colegas que siempre son por lo general de la, tú y yo sabemos que es muy peligroso ser reporteros de la fuente en los estados, Toño, y cuando hay nueve asesinados, ocho asesinados en un año, estos señores eran los que decían México, el país más violento para ejercer el periodismo y ahí era todo leer una cifra y de ver las imágenes de los ochenta periodistas asesinados en Gaza en un mes y pues ahí se quedaron callados, ¿no? Los Felipe Escalderón, los Aguilar Camín, los, etcétera, ¿no? Curioso que ya, ya no tienen ese argumento, ¿no? De la violencia contra los periodistas porque nunca les importó, la realidad es que nunca les importó, pero bueno, sí, de acuerdo Toño y este, y por ejemplo aquí nos, nos están señalando otros logros de este gobierno, la economía, 3.2% o más crecerá este año, toda la Unión Europea está en recesión, se crece más que Estados Unidos, se crece más que Canadá, ya no digamos que otros países como Argentina, este, y el dólar a 17.32, o sea, bajó 5 pesos respecto a, al tope que fue durante la pandemia, que subió bastante, y ahí va a quedar ese paréntesis Toño, va a quedar para el análisis histórico y para, pues todas las personas que han perdido un familiar o familiares durante la guerra idiota iniciada por Calderón y perpetuada por Peña, Lord Peña, el ídolo de Chumibestia Torres. Y hasta se metió ahí el hubo, exactamente. ¿Cómo se llama tu perrito, Manuel? Son varios, se llama pizza la perrita. Ah, qué rico, pizza, qué padre. Fíjate, yo así le ponía nombres a mis perros, mi mismo perrito Chimichurri, al que extraño muchísimo, bueno, pues se llamaba Chimichurri. Sí, siempre ponerle nombre de un alimento es bastante gracioso. Sí, pero bueno, pues ahí está, esta circunstancia, efectivamente, el análisis del queridísimo Manuel Ibarra y yo te quiero agradecer, querido compañero, que te hayas conectado con nosotros y que me hayas dado, me hayas ayudado a darle de martillazos a los fachos, que tú eres el martillo de los fachos aquí en Sin Censura. Te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente vea cómo le das unas buenas chingas ahí en Twitter X a esos fachitos. ya muchos ya ni te contestan, ya más se quedan decidas, nada más como que la comunidad y te va a ir. Ya es la pura fama, Toño, soy un pan de Dios, ya, ya es la pura fama. Oye, ayer alguien en el chat puso, no sigan a Manuel Ibarra porque es muy diferente en Twitter, aquí es buena onda y allá puro negativo. Yo, pues, me dio risa el comentario. Al contrario, no sé, síganlo, por favor, y pues compártenos tus redes sociales para que la gente sí te siga, sí te lea, sí te vea por ahí. Oye, y te siguen dando carrilla que por la reañada a Don David, ¿eh? ¿Qué hiciste, Toño? Fíjame, perdí. Es que ya ahora voy a dirigirme a Don David como si se tratara pues de un miembro de la realeza, ¿no? Así. Señor Don David, si es usted tan amable, por favor, de ponernos a doble cuadro. Vuestra merced, vuestra merced. Vuestra merced, su señoría, su excelencia. Así lo voy a decir, su excelencia Don David, el grande creación. Es un editor y un cantante excelso, entonces sí le queda, sí le queda vuestra excelencia. Este, bueno, pues el perrito y yo les mandamos saludos y este, le damos, le damos ahí en arroba Manuel, guión bajo y barra en ex Twitter y este, digo, si quieren nos pueden acompañar, estamos ya prácticamente todos los días en la noche con el buen Marcelino Gómez Brenes en Desde el Norte, así buscan el canal y ahí le estamos dando también con los temas del día y de la semana y uno que otro cotorrea trasnochado. Entonces, ahí nos vemos. Bueno, aquí mucha gente dice que le gustan los perritos, entonces, bueno, qué bueno que les gusten y qué bueno que acá no hay tanto tema de los cohetes, ¿no? Porque sí, sí hemos tenido perritos queridos ya fallecidos que se alteraban mucho otoño con los cohetones del 12 de diciembre. Bueno, yo creo que lo único que no se altera es Borola, ¿no? Porque pues ya con la peda ya dormía bien a gusto el 12 de diciembre. No, con la mona ni se entera, ¿no? mira nomás la cara de la mona ahí, pues, aunque ella autaladra, ¿qué le decía Margarita? Desde el cielo cayó una caguama. Era carta blanca. Era carta blanca y me la voy a chupar, decía. Ah, qué buenas, qué buenos tiempos. Bueno, te mando un abrazo, ahí te vamos a volver a molestar a lo mejor un ratito, mañana, o aquí andamos, querido amigo. Sí, sí, ya sabes que si se puede, digo, a veces es difícil a las 7 de la mañana por la diferencia de horario, ¿no? Pero, pero si se puede, ya sabes que sí. Ahí no tiene usted el gran compañero periodista independiente, maestro en comunicación y por supuesto, martillo de los fachos aquí en Sin Censura que dice Manuel Ibarra. Y bueno, le voy a comentar a usted que nos vamos a ir a una pausa muy, muy corta, pero ya estamos por enlazarnos al programa en forma de Sin Censura con Vicente Serrano. Doña Ceci ya le puso en la esquina de la derecha, en la columna de la derecha, que es mi izquierda, le acaba, le está poniendo en estos momentos el link para que usted le pique por ahí y vaya al siguiente programa, llame con mi compañero y amigo Vicente Serrano con mucha fuerza ahí. Así que no se lo pierda, no se lo pierda, y vamos a irnos en unos momentos más. Denle clic, por favor, por ahí. Nosotros regresamos en caliente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!